El remate de Genética Compartida Hola Manu, hola Silvio, buenos días a toda la audiencia Muy buen día Jorge, un gusto tenerlos a ambos Genética Compartida, este remate que se da en Quimilí, Santiago del Estero Que creo que el año pasado tuvo que ser netamente digital No sé cómo va a ser el remate mañana Sí, lo que sé, lo que estoy convencido es que lo vamos a ver desde las 13.30 por Canal Rural Te pregunto Manuel, ¿cómo va a ser la logística del remate? Así es Silvio, después de casi dos años Volvemos a la feria de Quimilí Que es prácticamente nuestra casa Y bueno, de a poquito la flexibilización esta Nos permite volvernos a juntar con gente Y sobre todo llevar la hacienda a la feria Que es donde mejor se ve Y donde la gente tiene ganas de participar Estar, juntarse Así que vamos a estar en los corrales físicamente Y como siempre por Canal Rural también Transmitiendo para los que estén un poquito más lejos Y no puedan llegar Los Guasunchos, un partícipe necesario De Genética Compartida, también Cabaña Pilagá Jorge, contanos además Quienes van a ser las cabañas invitadas Que van a estar participando Con su genética de este remate tan especial Que vivimos todos los años Sí Silvio, buen día nuevamente Esta es la octava edición de Genética Compartida Eso es muy importante destacarlo Hay una continuidad con un criterio de oferta Que siempre es el que tratamos de sostener En cuanto a que queremos ofrecer productos Que den satisfacción desde el punto de vista productivo A los criadores En eso estamos las cabañas fundadoras De las que participamos este año Que son Cabaña Pilagá y Los Guasunchos Y también tenemos como cabañas invitadas Pero que digamos muy cercanas Al Impenetrable de la familia Maikes A la Victoria de Zeny Y también por supuesto a Jowell Pampa De la familia Herrero Locales allí en Quimilí Trabajamos mancomunadamente Insisto, con un criterio de producción Que lo estás viendo un poco en las imágenes De los animales que van a salir a venta Que es un poco el carácter distintivo Que pretendemos forjar a lo largo de tantos años Es decir, una selección genética Que dé resultados para el productor Es decir, no solamente un evento comercial Sino una oferta genética Que nos parece útil Para el productor comercial Y para las cabañas también Allí estamos viendo unos bráfor Seguramente padres importantes Que se van a ofrecer mañana Desde las 13.30 en la rural de Quimilí Contanos un poquito el detalle De la oferta, Jorge De lo que van a presentar Cada una de estas cabañas Que serán cinco en total Las dos que forman esta genética compartida Más las invitadas Sí, son 75 toros que presentamos Participando con Brasford Pilagá, Jowell Pampa Y también algo de Victoria Y en Brangus Básicamente los Guasunchos Y el Impenetrable Tanto en negro como colorado Como lo estás viendo También, como ves Hay... Qué lindas Vaquillas de Lid también, ¿no? Sí, sí Hay vaquillas de Lid Hay madres importantes Para formar familias Es decir, productos de transferencia embrionaria Es decir, como te dije de entrada Es decir, una selección genética No es un remate como vos ves De gran volumen Es un remate más bien Un poco más concentrado Porque el criterio es ofrecer Calidad y resultados Porque en definitiva Nosotros trabajamos con esta misma ganada En nuestros campos Entonces nos interesa eso Destacar el producto y los resultados Y bueno, la continuidad comercial A lo largo de los años Ya en la octava edición Demuestra que hay unas formas Y un producto que se va imponiendo A lo largo del tiempo Y se hace ya un clásico En el noreste de Santiago Sí, se transforma también Al mismo tiempo En un compromiso de ustedes Asumido con responsabilidad Para con todos aquellos criadores Y hasta centros de inseminación Que van a buscar este tipo de generación genética ¿Cuáles van a ser? Es así, Silvio Vos pensás que nosotros tenemos Todas las cabañas participantes Tenemos trayectoria y tradición En la ganadería Y eso es de alguna manera Algo que nos parece importante De jacar Es decir No somos productos De vuelo corto Tenemos muchos años en el mercado Porque tratamos de hacer algo Que sea útil para todos Especialmente para nosotros mismos En nuestra producción comercial Y eso es lo que le ofrecemos Al productor Es decir Animales adaptados Animales todos Del norte De zonas duras De zonas de campos bravos Y que después A su vez Cuando venga la producción De los terneros Noten diferencias Por consistencia En genética Es decir Que no sea Solamente un eslogan comercial Sino que la consistencia Sería reflejada En la producción final Y que hace a la rentabilidad Del negocio Manuel ¿Cómo van a manejar La financiación Del remate? Reiteramos Es mañana Una y media de la tarde Insisto con el horario Porque esa rajatabla Esto Si bien es físico También se televisará Por la pantalla De Canal Rural Contanos un poquito El detalle de todo eso Silvito Mañana Las condiciones comerciales Son Vamos a salir Con 90 días Con Con una opción Que dan las cabañas A tomarse 90 días más Con el 3% mensual De interés Es decir 180 días Con el 9% Este Un descuento De pago contado Del 10% Y Y bueno Que es muy importante Por la Justamente Por el tema De la televisación Y de que lo ve gente De todo el país El flete es gratis Para Para cualquier parte Del país Así que Nada Invitarlos a participar Y Y Y bueno Con esta condición De flete gratis Que pueden Pueden ir A cualquier parte De los animales Están vigentes Todas las Tarjetas de crédito Este Con las condiciones Que bueno Nos llaman Nos consultan A nosotros O a las cabañas Para Para establecer bien Ya están fijadas Son buenas Y Están todas las tarjetas Y están todas las tarjetas Abiertas Para el que Quiera operar De esa manera ¿Funcionan Las preofertas ¿Han funcionado Las preofertas Para este remate? Sí Sí Están Muy Muy Activas Y si me permitís Vemos este remate Con muy buenas Expectativas Es decir Uno No conoce El futuro Nadie conoce El futuro Pero tenemos Muy buenas Expectativas Vos has visto Después de los Anuncios Políticos De estos días Se ha visto Un movimiento Comercial Muy interesante Ayer ya En los eventos Que han ocurrido Se ha visto Una reacción Muy positiva De mercado De criadores De invernadores Que demuestra Como una actividad Como la ganadería Que es de tan largo plazo Necesita básicamente De esos estímulos Para Para generar El deseo De inversión Y la vocación De inversión Que siempre está presente Y que a veces Se ve Frenada Por motivaciones Ajenas A nosotros mismos Entonces tenemos Muy buenas Expectativas Con el remate Porque Si lo que se vio Ayer En estos días Empieza a reflejarse En otros En otras áreas Sobre todo En el área De reproductores Podemos estar En un momento Ya en el final De la temporada Comercial De venta De todos Del año Con algún Dinamismo Positivo Así que tenemos Expectativas Muy favorables Manuel Jorge La verdad Que es un placer Compartir un ratito Con ustedes Esta mañana De jueves Lo mejor Para mañana Los vamos a estar viendo La verdad La verdad La verdad Que hubiésemos Tenido Ganas De acompañarlos Allí En Quimilí Pero bueno Los vamos a estar viendo Muy de cerquita A través del Canal Rural Desde las 13.30 Abrazo a la distancia Éxitos para ustedes Muchas gracias Tombo y Magliano Jorge Cedeli De los Guasunchos Anticipando lo que vamos a ver Y a vivir Mañana por la pantalla De Canal Rural Desde las 13.30 De las 13.30